Amor Más se me ha hecho imposible Borrarte del corazón ¿Dónde tú estás? ¿Dónde te has ido? Quiero creer Si me has echado al olvido Amor te sigo queriendo Y ya debí olvidar Más pasaré mucho tiempo Y te seguiré queriendo ¿Dónde tú estás? ¿Dónde te has ido? Quiero creer Si me has echado al olvido Amor te sigo queriendo Y ya debí olvidar Más pasaré mucho tiempo Y te seguiré queriendo